...con jugadores que evidentemente todavía no estaban a la altura física de las circunstancias y Racing un poquito más en el global general. La cuestión, que me parece las sensaciones más importantes del partido, estaría bien divididas de otro tono el primer tiempo, el segundo se fue diluyendo hasta perderse en el camino. Vemos la salida de los equipos en el Estadio Padre, Ernesto Marte Arena en Salta y el reconocimiento para dos ilustres del fútbol argentino, ahora técnicos, ¿no? Ubaldo Matildo Filiol y Leonardo Estrada. Empezaba Racing en el ataque, Lisandro López, la salida de Constanzo con error incluido, se le escapa y López, que perdía la primera posibilidad para Racing. Este sería uno de los jugadores clave del partido, ¿eh? Lateral de Caudet, jugada de Gallardo, pelota por arriba, buena del volante de River, ahora con el número 10 y capitán del conjunto de Estrada. A los 20 minutos del primer tiempo, atención sobre este hombre, porque se iba a retirar lesionado, con una contractura en el aductor derecho, reemplazado por Ludueña, quizá lo que parece una perpetua preocupación para el estado físico de Gallardo en River. Su estadía, hasta ahora, ha pasado más entre médicos y diagnósticos que en la propia cancha, pero esperemos que sea lo más leve posible. ¡Gol de Racing! El que define es Gastón Fernández, el sombre de River, hasta junio está préstamo en Racing. Festeja mucho más que moderadamente, ¿no? Sí, gritó el gol, luego, le decía Marcelo Benedetto, que lo hizo por respeto a los hinchas de Racing. Bueno. Aunque se inició en River y siente un profundo cariño, además tendrá que regresar a la institución de Minas. El que se equivoca es Torres, Cuevas que probaba, el paraguayo ahora titular en esta oportunidad, Cuenca, que interviene bien y Davinsky que termina rechazando. Esto será gol de River con el error de Eduardo Domínguez que regala para Cavenagui y la definición por encima de la quero Cuenca. Sin dudas, Cavenagui en el lugar justo en el momento indicado, como siempre el goleador, a pesar de la larga actividad que traía el delantero de River. Muchos errores en la parte defensiva de Racing, ya se habían equivocado, había amarrado una buena oportunidad Cavenagui y en esta no falló. Observen estas dos jugadas, ¿eh? Esta es de no creer, ¿eh? Está la primera de dos. A los 40 minutos, Javier Pinola, hombre que debutaba para Racing, proveniente del Atlético de Madrid. Tanta fue su demencia, tanta su intención de contener el avance de River, tanta la intención de quedar bien que se le fue la mano. Iba a quedar con 10 hombres Racing, se va expulsado, cuando la segunda infracción era sobre Cuevas. Era otra clase de partido, por lo menos ese nivel defensivo, ¿no? Lo vimos a Gallardo también, ya de baja en River. El pelotazo de Orozco para López, que le gana a Tula, que le pega apenas, apenas, ¿eh? Desviado, cuando Racing, gracias a ese hombre, era más. El tiro libre de Milosevic, y ahora López de cabeza. Y en la respuesta, el cabezazo de Tula, la estirada de Cuenca. No había más que hacer para un partido que encuentra a River y Racing empatados, también en puntos, en este torneo pentagonal de verano. Así lo tenemos, mi vecino, River con un partido más. 7 para Racing, 7 para River, 6 para San Lorenzo, 3 para Boca. Sin puntos, independiente, usted lo sabe todo a través de Fox.